Oh, 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 hasta que tu gloria nos consuma, honraremos Hasta que tu gloria nos consuma, honraremos Acércanos a ti, no te vayas a de las cosas Nos buscamos en tu alcalde, que tu gloria es el lugar No pagaremos, no te vayas a de las cosas Que tu pensas en vos, pensas en vos, pensas en vos querermos Mas y nunca todo es el lugar de ti Hasta que tu gloria nos consuma, honraremos 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 Tu nombre adoraremos Hasta luego Tu gloria Al cielo La mandaremos La mandaremos